Señor 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 Recuerda que él está contigo, en tiempos difíciles serás tu amigo. Ya no sufras más y no te sientas sola, él está contigo en tu ahora. Será tu calma y la obesidad, ya no sufras más. Y eso que te agobia, que échalo pa' afuera. Deja tu miedo, ese te revela. Pero es que yo me siento sola. Puedes sentirlo a tu lado, te arrepareo. Pero es que yo me siento más. No tengas miedo, no pongas pelo. Aquí estás tú sin dinero, no soy lo veo. Pero voy a orar por ti, yo estaré ahí. Lo que a ti te pasa, me afecta a mí. Me tiraré del silicio, en el piso. Si es preciso, contar de veces en el paraíso. Dile que no estás sola, que yo veo no por ella a toda hora. Que yo siempre la escucho cuando ella ora. Espere la respuesta que no demora. Dile que no estás sola, que yo veo no por ella a toda hora. Que yo siempre la escucho cuando ella ora. Que yo siempre la escucho cuando ella ora. Espere la respuesta que no demora. Dile que no estás sola, que yo veo no por ella a toda hora. Que yo siempre la escucho cuando ella ora. Que yo siempre la escucho cuando ella ora. Que yo siempre la escucho cuando ella ora. Que yo siempre la escucho cuando ella ora.